La radio celebra más de 100 años como uno de los medios de comunicación más confiables y ampliamente utilizados en el mundo. Desde su descubrimiento el 14 de mayo de 1897 y posteriormente su lanzamiento en los años 1920, este importante medio de comunicación ha atravesado retos y cambios, según reseña la UNESCO, en el marco de la conmemoración de sus más de 100 años. Aunque la radio goza de una enorme confianza del público, enfrenta crecientes desafíos en cuanto a la audiencia, apoyo comercial, la censura y para algunos medios la consolidación de espacios y personalidades que no son profesionales de la radio. Hechos confirmados por el destacado locutor y director de la división de radio que compone las emisoras, Quisqueya FM, Dominicana FM y Radio Santo Domingo, Jesús Nova. La comunicación ha tenido el mayor reto de la comunicación en sentido general, pero sobre todo de las radios, es que ha entrado demasiada gente que no es de radio a las radios. Todo el mundo quiere venir a las radios, todo el mundo quiere hablar en las radios, todos tenemos derechos, pero yo no puedo como comunicador ir a un estrado y subir a defenderlo porque yo no soy abogado, pero un abogado sí puede venir a las radios. Un ingeniero, yo no puedo ir a ejercer la labor de un ingeniero, pero un ingeniero sí viene a las radios. Y le han quitado el espacio a los profesionales de la comunicación para decir cosas, para orientar a la gente. Ese ha sido quizás el mayor reto, sumado por supuesto a que hay un montón de gente desde hace 20, 25 años diciendo cualquier cantidad de barrabasadas en los medios de comunicación. Por su parte, el director de la Comisión de Espectáculos Públicos, José Altagracia Baez, considera que este importante medio de comunicación en lo adelante debe de ser regulado para evitar la propagación del lenguaje SOES. Yo pienso que si la radio tiene retos con medios que deben ser aliados, como son el caso de las redes sociales y las plataformas digitales. Y yo pienso que a futuro, porque se está hablando de eso, debe haber un tipo de regulación. Para el icono de la radio interactiva en nuestro país, Jochi Santos, el mayor reto fue poder romper esquemas hace casi 30 años, logrando una nueva era de la radio interactiva en nuestro país y enseñando a la gente a hablar en radio. Yo creo que el mayor reto es poder romper esquemas cuando nosotros empezamos hace ya más de 28 años. O sea, romper un esquema de hacer una radio que había tradicional a hacer una radio abierta, alegre, divertida, donde la gente no oiga problemas, donde la gente todo lo contrario. O sea, necesita y siempre nos ha manifestado que este tipo de programas que nosotros hacemos es que a la gente le fascina, le gusta, porque lo saca de lo que es la cotidianidad, de lo que es los problemas. Y entonces el poder abrir los teléfonos y que la gente con el respeto no insulte a nadie, de verdad que ha sido una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos. Por su parte, el destacado locutor Alberto Vargas asegura que adaptarse a los nuevos tiempos es sin duda alguna la clave para mantenerse hoy más que nunca en la radio de la República Dominicana. Así que lo único que nos queda, lo que hacemos radio, lo único que le queda a la radio como medio en torno a este mundo que va tan vertiginosamente cambiando de forma tan rápida, que va cambiando de forma tan acelerada, es tratar de irnos adaptando poco a poco la radio hoy más que nunca en la República Dominicana. Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio por los tantos aportes brindados a la sociedad mundial. Para The Último Minuto, Lady Álvarez.